¿Cómo cuáles serían? ¿Qué países han hecho ese milagro de tener un problema de poder maximizar la seguridad, poder reducir a los criminales y no tener violencia? Pues hay varios, señor presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los 70s, en los 80s, hubo violencia muy alta relacionada con el crimen organizado en Chicago, en Boston, en Los Ángeles, y hubo estrategias de focalizar la acción del gobierno en aquellos grupos más violentos, precisamente, o sea, ubicarlos bien, identificarlos, ir contra ellos y elevarles el costo muy alto de ejercer la violencia. Esto se hizo anunciándole al público cuáles eran aquellos grupos que estaban dañando más a la sociedad con sus acciones de ejecuciones, de extorsión, de secuestro, anunciándolo públicamente para que la gente y la opinión pública estuviera informada y apoyara la estrategia, y después focalizar los esfuerzos de manera estratégica en esos grupos. Y ya hay evaluaciones públicas en Internet de que esos ejercicios fueron exitosos y disminuyeron la violencia en dos o tres años. Entonces, creo que sí hay otras experiencias en la Unión Soviética, en Rusia o en Italia, donde también ha habido brotes de violencia de crimen organizado, y se han atacado de esta manera, presidente, ubicando aquellos focos, o sea, teniendo información certera, detallada, precisa, y focalizando la acción del gobierno. Creo que yo siento que un poco el esfuerzo del gobierno está un tanto disperso. Pero vaya, evidentemente han tenido periodos de extrema violencia, aunque sean lugares aislados, y precisamente siguieron el mismo proceso. Lo que usted está diciendo es exactamente lo que hay que hacer, ubicar a los grupos, ubicar sus corporaciones, ubicar sus cabecillas locales, nacionales, internacionales. Arturo Beltrano y Ignacio Coronel seguramente eran de los líderes criminales más importantes del mundo. Y yo creo que son exactamente lo que se debe hacer. Lo que un poco me pregunta es, porque me parece muy interesante su comentario, a nivel país, digamos, un país como México, atrapado al lado del principal consumidor de drogas del mundo, o Colombia, un generador más importante de cocaína, exactamente una referencia homologable a México, en el cual se pueda lograr lo que me parece que nadie podría objetar el objetivo, es decir, minimizar la violencia, maximizar la eficacia contra el crimen, concentrarse en la parte de desarrollo social. Pues la verdad son cosas muy deseables, ¿no? Pero ni en el Chicago de los 40's, ni en el Boston de los 70's, ni en el Miami de los 80's, ni en el Nuevo Orleans de los 90's, se puede, digamos, complementar todo eso, a pesar de que fueron casos de ciudades. Lo que tenemos ahora es un crimen organizado transnacional, que tiene un impacto regional enorme en México, que tiene bandas, coincido con Jorge en el tema de las detenciones y las verdaderas consignaciones, pero que tiene bandas de miles, con un poder bélico de lo que llevamos nosotros 85 mil armas, que tiene un poder económico enorme y que actúa en espacios territoriales completos, y mucho de la violencia que se tiene, obedece precisamente a la lógica territorial de combate que están teniendo estos grupos, pues es decir, la expansión, sería una cosa que valdría la pena luego comentar, perdón por haberlo interrumpido, pero me pareció muy interesante ese comentario, la expansión que tienen los grupos criminales, los lleva incluso a una disputa feroz, que lleva a lo que decía propio Guillermo Valdés, y a un proceso de división y de sangriento debilitamiento interno, antes sólo había Pacífico y Golfo, ahora el Pacífico se ha dividido, primero se escinde con los Beltrán, con la captura del Mochomo, y eso provoca una guerra sangrienta, luego se escinde con sus socios tradicionales en Baja California y en Juárez, y del lado del Golfo, el Golfo Zetas, primero se pelea con la familia en Michoacán, porque eran sus empleados, digamos, y finalmente este año se pelea con los Zetas en sí mismo, y cada una de esas fracturas nos puede marcar, incluso en fechas exactas, una ola de expansión de violencia, pero vaya, mi pregunta es, ¿qué sugeriría usted realmente para minimizar o evitar que esa ola de expansión de violencia se manifieste? Porque evidentemente responde a una lógica, pues por una parte precisamente de lo que usted señala, de ir a buscar a esos grupos criminales, pero por la otra una confrontación terriblemente sangrienta, que no es algo deseable o que pueda articularse o detonarse desde una política pública, es una pelea que está ocurriendo en los grupos y donde desde el 70% de los homicidios, sin ser ciertamente competencia federal, pero coincidiendo en que debe haber un catálogo homologado de registro, de eso más del 90% podemos identificar que esas víctimas o esos homicidios corresponden a personas que participan en esos cárteles. Y también, bueno, el otro tema que menciona, simplemente un proceso de análisis muy, muy cuidadoso antes de tomar la primera decisión, yo lo puedo decir, el primer operativo que se tomó en marcha fue en Michoacán, por ahí del 7 y el 14 de diciembre de 2006, pero fue un operativo solicitado por el gobernador del estado desde más de un año antes y que había sido analizado varias veces por la policía, por las fuerzas armadas y que no se había implementado, pues simplemente porque nunca se tomó la decisión de implementarlo, pero obviamente uno pudiera desear que se tomaran todas las cosas su tiempo, pero le aseguro que hubo una previsión adecuada en tiempo. Y hubo otro detalle, también en muchos lugares del país, cuando la gente está siendo víctima de extorsión, de secuestro, de asesinato, de violencia cotidiana en las calles y pide al gobierno cumplir con su elemental tarea de protegerla, créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis. Y por supuesto hay una conciencia plena del peligro del enemigo, de los riesgos que corre desde el más modesto policía a cualquier funcionario público que interviene en las decisiones o en la operación, de las limitaciones propias del estado, pero de la, ahí sí, inevitabilidad de la acción del gobierno, porque efectivamente la opción es no intervenir. Hay que la gente de Tampico acaba de resolver el problema de sus secuestros, como Dios debe entender, o la de Mante, en fin, ¿no? Claro. Bueno, un poco, perdón por la interrupción.